El 27 de noviembre de 1927, llegan a Buenos Aires los restos del escritor Ricardo Guiraldes, fallecido en París. El 27 de noviembre de 1940, se estrena la película Nosotros, los muchachos, dirigida por Carlos Borcosque e interpretada, entre otros, por Daniel Belluccio y Oscar Valicelli. El 27 de noviembre de 1943, Juan Domingo Perón se hace cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión. El 27 de noviembre de 1991, se sanciona la ley que prohíbe el empleo de gases CFC en aerosoles. Desde esa fecha, ningún aerosol fabricado en el país contiene gases CFC, los que están considerados como responsables de la reducción de la capa de ozono. Gracias por ver el video.